Pero hubo un... se le perdió el respeto al tigre. Se le perdió el respeto, hubo un momento en que de verle tanto tiempo, a todos nos parecía que era en efecto un gato grande. Entonces, cuando estábamos a punto de rodar la secuencia de la confesión de amor en el confesionario, entre Lina Canalejas y Manolo Zarzo, antes, antes, mientras estábamos preparando el plano, que estaba siempre somnoliento el chico que se encargaba del tigre, pues estábamos todos allí y el tigre no tenía hambre, pues se le alimentaba muchísimo a lo largo del día y de la noche. De pronto dio un salto y se enganchó a una de las chicas, a la chica del vestuario. Yo no he visto nunca la cara de terror de Teresa, Teresa Nieto. Estábamos todos, estábamos todos, y se dice, bueno, a un metro, yo estaría pues a un... Entonces, todos los eléctricos se lanzaron hacia el tigre, porque el domador no hacía cuenta, no lo controlaba. Estaba dormido. Bueno, se había despertado, pero no se había despertado lo suficiente, no podía... Y entonces, afortunadamente, el tigre no desgarró ni tiró porque no tenía hambre. Le enganchó en la pierna. Y... pero allí seguía enganchado. Entonces, los eléctricos... Todos los eléctricos le abrieron las quejadas para liberar la pierna de Teresa Nieto, que imaginaros el terror que podía tener. Yo la cara de terror que recuerdo toda mi vida es la cara de... La cara de... El tigre se reveló de que no le... De que no le respetara el... De que no le respetara el... Claro, sí. Pero, pero, fíjate... Porque tú decías, un poquito más a la derecha, ¿no? Un poquito más a la izquierda, como si fuera una cómoda. Sí, 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 claro. ¡Ahí está! Estaba pensando... ¡Gracias!